Este grupo municipal se abstuvo en el Consejo de Administración de Divertia, nos sostuvimos también en la Comisión de Hacienda y nos vamos a sostenir también ahora. Mantenemos la misma posición de voto, partiendo de la base que, como manifestamos anteriormente, y creo que suscribo también las palabras de los anteriores portavoces que han hablado, no nos parece diligente ni oportuno esta política de hacer las cosas con hechos consumados ya todo pasado. Es decir, ya incluso en su momento en el Consejo de Administración de Divertia, que fue en mayo de este año, viendo cuál era la aritmética del voto y cuál era el resultado, yo creo que el equipo de gobierno y la dirección de Divertia igual tenían que haber hecho la cautela de saber que probablemente, y así me temo que no haya que pasar, pues no se haya aprobado por el resto de fuerzas políticas. Decir que a nosotros nos preocupa también mucho lo que es, evidentemente, los compromisos adquiridos con los pequeños proveedores y, sobre todo, los pequeños proveedores locales, en este caso, viendo la naturaleza del gasto, que son, sobre todo, pagos a cachés de grandes artistas, entendemos que buena parte de esos gastos ya estarán hechos, porque estas artistas suelen cobrar obra realizada y no postergar el cobro. Entendemos que posiblemente Divertia se verá obligada a realizar algún reajuste en lo que viene en la programación, creemos que hay que asumirlo, pero no es la primera vez que pasa, como decían anteriormente otros portavoces. Yo, si mal no recuerdo, al menos en dos ocasiones anteriores, ya en el año 2015, volvemos a ver esta situación. Respecto al segundo expediente del Patronato Deportivo Municipal, bien, nos obtuvimos también en la Junta Rectora y vamos a mantener el mismo criterio de voto. Muchas gracias.